Música Hola que tal, muy buen mediodía a todos ustedes, bienvenidos a otra edición web del 5 Noticias y comenzamos con información actualizada sobre el coronavirus en Argentina y te comentamos cómo están los datos, porque la situación de COVID-19 según el Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación anunció anoche que en las últimas 24 horas se registraron 98 nuevos casos de coronavirus en el país y los positivos llegan a 2.669 casos, además según el reporte hubo 10 nuevas muertes y la cifra total es de 122 fallecidos y justamente ya se recuperan 631 personas Mientras tanto nosotros tenemos una nota, porque en Luque anoche hubo una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante donde participaron la mayoría de los concejales de diferentes bloques es por eso que tenemos la nota para que nos comente el intendente junto a los representantes de cada uno de los bloques del Consejo Deliberante las medidas que están tomando frente a esta pandemia van a ser el uso obligatorio para todos los vecinos de lo que es la mascarella ¿Cómo van a hacer el control? ¿Cómo van a estar trabajando? Si van a disponer de la mascarella para los vecinos, toda la información te la dejamos Con la palabra del intendente municipal, la presidente del Consejo Deliberante y también Nori Sorde, quien es una de las concejales de nuestra localidad Bueno, muy buenas noches, gracias por la cobertura en esta noche tan especial y en esta sesión del Consejo tan especial por la situación y bueno, por la formación que tenía la sala del Consejo hoy con todas las medidas de seguridad necesarias para poder sesionar primero agradecer al cuerpo de concejales por haber tenido la predisposición justamente para poder llevar adelante una sesión con la necesidad que había de tratar temas tan importantes, sobre todo y en particular el que ustedes quieren charlar que es la aprobación recién que acaba de suceder que ya los concejales seguramente se lo van a contar de lo que es la utilización obligatoria en luque del protector facial o la máscara facial o la máscara para la cara como la que en este momento tenemos colocada sinceramente el luque va a tener una posibilidad quizás que va a ser muy diferente a las otras localidades y ciudades de poder contar con una máscara cada uno de los domicilios del luque en forma gratuita para poder salir y cuidarnos con un elemento de máxima seguridad este elemento que tenemos puesto en este momento que si Dios quiere a partir de mañana comienza a repartirse en cada uno de los domicilios y los hogares del luque en forma gratuita, repito llega para poder darnos la protección necesaria a la hora de poder salir a la vía pública a la hora de poder tener que andar o hacer nuestras cosas diarias que debemos hacer en la localidad y llega gracias al aporte solidario de una empresa de nuestra localidad que en forma gratuita nos hace llegar en carácter de donación esta posibilidad que cada uno de los vecinos cuente con una máscara de protección lo decía recién el doctor Anciglio la autoridad sanitaria de la localidad la máscara versus lo que es hoy lo que se habla mucho del barbijo tiene muchísimas ventajas más muchísimas en cuanto a la seguridad primero porque nos protege 100% porque nos aísla de la posibilidad de cualquier contacto directo porque no nos podemos tocar la cara porque se puede utilizar tantas veces siquiera si la cuidamos y la sabemos lavar porque no tenemos que comprarla y bueno, sobre todo porque nos va a cuidar nuestras vidas que es lo que queremos y lo que necesitamos cuidar la salud de todos los luquenses por encima de cualquier otra cuestión por eso yo le agradezco al Consejo Deliberante la decisión que tomó recién de poder acompañar este proceso y entre todos a irnos cuidando que es el objetivo que tenemos hoy primero y antes que nada la salud de los vecinos de Luque Bien, buenas noches la verdad que como dijo el Intendente para nosotros como Consejo Deliberante es importante la aprobación de esta ordenanza porque realmente estamos cuidando a través de este medio la vida de cada uno de los vecinos de nuestra localidad ¿no es cierto? está de más volver a explicar porque ya lo dijo el Intendente de acuerdo a lo que explicó el doctor Gerardo Rancilio recién cuáles son los beneficios que tenemos nosotros utilizando esta máscara que vamos a hacer una localidad privilegiada porque no todas las localidades lo tienen y bueno, aprovechando esta situación ¿no es cierto? nos pareció excelente la propuesta y espero que toda la población se acople a esta iniciativa porque bueno va a ser obligatorio a partir de la semana que viene el día jueves que viene el uso de la máscara en todas las personas que circulen por nuestra localidad ya sea que vayan a trabajar o que vayan a comprar algún elemento de primera necesidad como así también las personas que atiendan al público en determinados comercios que están habilitados por este tiempo de la cuarentena para funcionar ¿qué va a pasar con aquellos que están de paso como los viajantes aquellos que trasladan insumos? bueno, eso es una cuestión que después el Ejecutivo las va a implementar y que cuando se repartan las máscaras en sus domicilios cada una en una casa de familia después se les va a explicar ese procedimiento de las personas que entran y salen de la localidad ¿no es cierto? eso después el Ejecutivo lo implementará en una segunda etapa la primera es esta en la que tenemos que enfocarnos de concientizar acá a los vecinos a cada uno de que utilicemos la máscara como corresponde ¿va a haber multas para aquellos que no acaten la medida? sí, así lo determina la ordenanza para quienes no acaten la medida habrá una multa que va a ser equivalente a 100 litros de nafta super en una primera instancia y el que reincide de acuerdo a la reincidencia va a ser la multa hola, buenas noches la verdad que es como ya lo dijeron el intendente y como lo dijo Gabriela es un privilegio haber aprobado esta ordenanza porque contar con esta barrera de protección nos distingue de todos de los otros pueblos que no pueden acceder a esto en forma gratuita porque a diferencia del barbijo esto protege mucho mejor y evita el contagio si hubiese algún caso así que sin lugar a dudas apoyamos esta decisión ahora vamos a hablar de salud también vamos a hablar de salud espiritual más exclusivamente con la palabra del cura párroco Gonzalo Bersi una invitación particular para este próximo sábado y domingo justamente porque se emitirá a través de la pantalla de Canal 5 la Santa Misa como bien decíamos este próximo sábado y domingo la invitación del cura párroco para que todos celebremos la misa a través de la pantalla que tal muy buenos días muy buenas tardes les invitamos a compartir la celebración de la Eucaristía de este fin de semana sábado 18 y domingo 19 de abril vamos a celebrar el domingo de la Divina Misericordia y juntos vamos a compartir esta entrega de Jesús por amor de nosotros su Pascua y su Resurrección vamos a salir por TV5 el sábado 18 de abril a las 19 horas y el domingo 19 de abril a las 11 horas los esperamos agradecemos a Gonzalo Gobearse y a todo el equipo de producción predispuesto para seguir trabajando y brindar servicios a través de lo que es TV5 CableSat a continuación lo que queremos recordar son las facilidades y medios de pagos que tenemos disponibles en nuestra localidad porque podés pagar tus servicios de cable internet Dibox y además los de la cooperativa de servicios públicos a través de las oficinas de TV5 CableSat de 8 de la mañana a 11 y 30 de la mañana y siempre respetando los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Estado de esta manera nosotros agradecemos a cada uno de ustedes nos volveremos a encontrar el próximo lunes con más información para compartirte Chao Chao que tengas un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!